...porque ha querido hacerlo. Vosotros, esperad. ¿No ves lo que está pasando? No nos está protegiendo. Magni, Modi, nuestros hijos... Les contábamos historias junto al fuego. ¿No te acuerdas? Les hacíamos caballos de madera. Jugábamos y reíamos hasta que se ponía el sol... ...y se quedaban dormidos en nuestro regazo. Los arrojaron a los problemas del Padre Supremo... ...como cuchillos contra una pared. ¿Y para qué? ¿Y si tú eres la siguiente? ¡Tú... ...mataste a mis hijos! ¿Duermes en sus camas? ¿Has vuelto a mi padre contra mí? ¿Mi hija? No sé lo que está pasando. Lo sabes y por fin he pensado en algo que enseñarte. ...y otro. No, espero que Sindri acierte. Sindri. ¿Sabes cómo planearé una huida? Atreus.